Los pensionistas, y queremos que le pregunten, Laura Vaqueiro está con ellos, están concentrados, están inquietos, hay que decirlo, porque se está hablando de una posible reforma de las pensiones. Laura, con los pensionistas y que pregunten al vicepresidente Pablo Iglesias. Laura. Sí, están inquietos y están alerta por esa posible reforma de las pensiones. De hecho, estamos con ellos, como decías Jesús. Él es Damián Rodríguez, el portavoz de COESPE Madrid, y le quería hacer una pregunta al vicepresidente segundo Pablo Iglesias. Cuéntanos. Buenas tardes, Pablo. Querríamos preguntarte, desde el movimiento de pensionistas, por qué en las recomendaciones del Pacto de Toledo no hay ninguna solución concreta al tema de la brecha de género, a la diferencia entre pensiones de mujeres y de hombres, en relación también con las pensiones mínimas, que tendrían que subir de manera importante para garantizar una pensión digna a todas esas mujeres y hombres que están por debajo incluso de los 400 euros en estos momentos. Ahí está la pregunta del pensionista. Y luego, por otro lado, preguntarte también, Pablo, perdón, si es posible que me digas si apoyáis desde Unidas Podemos la auditoría pública que estamos exigiendo desde COESPE. Muchas gracias, Pablo, y un saludo, porque nos hemos visto muchas veces. Y a ti, Jesús Gizintora, saludarte de los pensionistas porque estuviste con nosotros en el Ateneo también. Muchísimas gracias. Gracias. Hay que intentar estar siempre con ustedes. Muchísimas gracias con todo el respeto. Dos y veinticinco. Hay una inquietud de los pensionistas. Se habla de posible reforma de las pensiones. Y cogiendo también el testigo de las preguntas que acaba de hacer él de entrada. ¿Ustedes ponen líneas rojas a esa reforma de las pensiones que puede haber? La línea roja es el acuerdo de gobierno. Y el acuerdo de gobierno, lo quiero decir aquí de manera cristalina, es muy claro. El acuerdo de gobierno dice que vamos a mantener, que estamos obligados a mantener y a mejorar la capacidad adquisitiva de las pensiones. Eso es incompatible con cualquier recorte. Y a mí me acusarán de ser muy cabezón, pues para que se cumplan los acuerdos firmados soy muy cabezón. Pedro Sánchez y yo pusimos la firma en un documento que hablaba de necesidad de mejorar la capacidad adquisitiva de las pensiones. Eso es ley. Pacta sum ser banda. Hemos llegado a un acuerdo de gobierno que dice que la situación de los pensionistas en nuestro país tiene que mejorar. A partir de ahí, nosotros de ahí no nos podemos mover porque hemos firmado un contrato con la ciudadanía y los contratos y los pactos tienen que cumplirse. O respeto que haya otros que digan que sería estupendo recortar las pensiones, yo no estoy de acuerdo con eso. Quien diga, no, es que claro, como se van a jubilar muchos del baby boom, va a haber un problema de sostenibilidad. Bueno, entonces tenemos un problema de ingresos. España sigue todavía a siete puntos de distancia en términos de justicia fiscal con países de nuestro entorno. Se pueden cuidar perfectamente las pensiones de la gente que está trabajando ahora y hay un acuerdo de gobierno que nosotros tenemos que proteger y nosotros cumplimos lo que firmamos.